Gracias por ver el video. Con todos ustedes, con todos vosotros en línea, con Manolo Plata, acercándonos al futuro, como cada semana a esta hora de la noche, porque a otra hora no podría ser, y nada mejor, es una hora buena que la oscuridad, las estrellas brillan, no es que brille más, pero se nota más el brillo, y aunque digan lo contrario, la Tierra, eso lo dicen los científicos, anda a menos velocidad de la noche que el día. Parece mentira, ¿verdad? Pues debe de ser a lo mejor, no sé, la atracción que tenga con el sol o la inercia que lleva, pero eso lo dicen ellos. Hoy es San Patricio, que es protector de todas las adversidades, con la cantidad de adversidades que hay en la vida, y cada vez más, que cada día hay un montón de ellas, y si podemos ir solucionando uno o dos, pues lo vamos llevando así de esta manera, pero con la cantidad de adversidades que hay, hoy es el patrón, San Patricio. ¿Qué hizo San Patricio en la vida como santo? Bueno, pues es el patrón de Irlanda, y hubo en una ocasión, una época, en que había muchas serpientes, muchas culebras y muchos retiles, pero cantidad, cantidad, cantidad que invadían ya los campos, las calles y todo. Y bueno, él, levantando la mano al cielo e implorando, limpió a Irlanda de todas las serpientes y de esos insectos, pues que, bueno, que molestaban a la gente, que metían miedo, fíjate, una serpiente que la sabía por todos los sitios, y acabó con todas las serpientes de Irlanda. Es uno de los milagros del santo, que hoy es San Patricio. Así que San Patricio, líbranos, te lo pedimos de todas las adversidades, porque también es el patrón que lucha contra la adversidad de la vida. San Patricio vas a tener que luchar mucho, porque la vida tiene una adversidad ahora al cien por cien. Vamos a contestar varias preguntas, vamos a hablar de los números de la suerte, y vamos también a contestar a esas personas que nos han escrito y preguntando también por los sueños. Soy del signo de Pistis, he nacido el día 24 de febrero y tengo que sufrir una operación. Como lo ves, es un caballero, y la operación que me sale aquí de este caballero, que solo decimos la fecha de nacimiento, 3, 4, 5, 6. No vas a sufrir operación ninguna, porque la operación te la van a cambiar de hora, de tiempo y de lugar. Lo correcto sería, según tú tienes pensado, debes de ser desde la zona de por aquí, evidentemente, y tú tienes pensado que va a ser a lo mejor en el arquitecto Marcide. No, va a ser en el naval. Si vas a ser en el naval o estás citado para el naval, te la van a hacer en otro lugar. O sea, que las cartas me dicen dos cosas. En primer lugar, que no sale operación. Eso de momento. Que por circunstancias tuyas de más analítica y por circunstancias también de la organización, de momento no te sale aquí ninguna operación. Y también, una vez que te salga, posiblemente esta operación se haga en el ferrol y tengan que avalarla, completarla en la coruña, en un pueblo de fuera. Dirás tú, ¿pero qué cosas está diciendo Platas? Pues mira, es muy claro y muy sencillo. A mí me han operado del corazón, aquí, en el ferrol, y después he tenido que ir a poner unos stents y unos stents y ahí un marcapas, todas estas cosas, en la coruña. A ti te va a pasar igual, ¿entendiste? Pero lo tuyo no es de corazón. Tu operación se va a realizar por aquí, aquí, y luego se va a completar en un pueblo de fuera, que puede ser Santiago o que puede ser la coruña. El único problema que nos vamos a encontrar, el único problema que nos vamos a encontrar es que no es de momento, que lleva retraso, cae más analíticas, y bueno, también hay un factor importante, que una vez que te operes, la recuperación es rápida, pero hay que esperar que no es de momento. Estarte al oro, que te van a cambiar la fecha y que te van a cambiar la fecha y el lugar también donde tenías o tenías pensado que iba a ser y que no va a ser. Y no va a ser. Por lo tanto, tranquilidad, que lo importante es el resultado. El resultado final es que es muy bueno, y vas a recuperarte, no con dificultad, sino con facilidad y con rapidez. Soy del signo de Leo, he nacido el día 17 de agosto. Menudo calor, Leo. 17 de agosto. Bueno, a ver si nos viene ahora. Tengo pensado cambiar de trabajo. ¿Cómo lo ves? También es un caballero que nos hace esta pregunta, y vamos a mirar cómo vamos a cambiar este trabajo del signo de Leo. A ver cómo te va. Tienes pensado cambiar de trabajo. ¿Cómo lo ves? Tu trabajo está relacionado con la mecánica. Con la mecánica o está relacionado con algo de material. Material móvil. O sea, mecánica, trator, algo de eso. Con máquinas que se mueven y que ejercen un trabajo y que tú diriges. Vale, yo por lo que deduzco y sale movilidad, creo que es mecánico de coches. Vale, por lo que sale aquí, evidentemente, no es que vayas a trabajar de trabajo. Ya tenías que haber cambiado de trabajo desde hace muchísimo tiempo. Porque te van a ofrecer, que te lo han ofrecido en una ocasión, trabajo ya para una mejor empresa de más renombre y con más prestaciones. De renombre, pero ya me estás entendiendo. Vale, no es igual a una empresa que empieza, que puede ser buena igual, pero que no. Que no, que a la que vas tiene ahí un respaldo de nombre y de categoría. Muy bien, ya tenías que haber estado aquí y tú no lo has hecho por cercanía. Sale carta de alejamiento. Fíjate bien lo que te digo. Esta empresa, te lo voy a explicar así que tú me estás entendiendo perfectamente. Tú eres un mecánico especializado en un tema, sea cual fuese, que yo no entiendo de mecánica. Muy bien, a ti tú estás trabajando en Narón, en Ferrol o en Ares, o por aquí en, no sé, en Mugardos. Muy bien, a ti te van a llamar de un centro. Pero para un centro, que es centro neurálgico de una marca de categoría, de alto standing. Hombre, me refiero a BMW, a Mercedes, a todas estas, ¿verdad? Que bueno, que tienen un respaldo en el rol de la calidad. Y ahí, eso, el único problema es que tienes que desplazarte bastantes kilómetros entre Santiago y Coruña. Pero bueno, tú me preguntabas por ese cambio y cuando sale esta carta es que vamos a brindar por el éxito total y culminante de dicho cambio. Que no te preocupe la distancia porque te va a compensar el bienestar, las horas, el trabajo, la categoría que te implica trabajar en esa marca. Porque aquí también, en un futuro, en un futuro, un descendiente tuyo quiere continuar con la actividad. Pero quiere montar su propio negocio y su propia actividad. Y bueno, el haber trabajado en una empresa que te respalda con su nombre, también es un valor añadido para el futuro de tu hijo. Enhorabuena y tira para adelante. He nacido el 17 del 12 de 1971. 17 del 12 de 1971. Quería saber sobre la salud y el trabajo. Sobre la salud y el trabajo. Bueno, en principio sale suficiente fuerza. Vale, que estás pasando un mal momento. Pero la carta número 8, que es esta, es el león con suficiente fuerza y es de justicia que la tengas. 3, 4, 5, 6. Aquí ocurre una cosa, querido amigo. Tú das un pasito para adelante y otro para atrás. Como la yenca. Aunque la yenca creo que eran dos para atrás. No recuerdo bien cómo era eso. Eran dos para atrás y una para adelante. O no, eso era... Bueno, es igual. Yo siempre fui en esto de los bailes, no sé si era la yenca o la lambada, siempre fui un poquillo retrasadillo. 3, 4, 5, 6. Mira, 17 del 12 de 71. Sale cambio de actividad laboral porque ahí no estás bien. Estás muy mal y hay que darte un empujón. Tienes mucha negatividad alrededor de tu casa, de tu vida, de tu entorno y de tus proyectos. Fíjate, casa, vida, entorno, proyectos, incluso familia, tienes ahí bastante negatividad. Que quieren que tú no avances, eh. 17 del 12, del 71. Y en salud, pues sale la preocupación, la angustia, la tristeza, ese malestar que parece que no das arrancado. En primer lugar, te sale aquí cartas de que... Dios mío, que hay que hacer una limpieza porque es como si calleras en un pozo, eh. Estás mojadito por todas las envidias y por todas las negatividades. Esto no significa que no vaya a haber cambios, si los va a haber cambios en tu vida. Pero ya te digo... No descansas bien, estás intranquilo, preocupado por una infinidad de cosas que tienes en la cabeza. No hay enfermedad física así muy acuciante, que no la hay, pero ante todo, eh. Una de las peores enfermedades es esa tensión, esa presión, esa angustia, ese estrés, ese malestar, esa indecisión. ¿Verdad? Me duele un brazo, si me duele un brazo ya me pasará. Pero la mente está funcionando a las 24 horas del día. Ponte en contacto conmigo. Ya me estás puesto a través del WhatsApp. Y podemos quedar, si lo deseas, para hacerte una limpieza porque estás lleno de... Negatividad, por no decirlo a otra palabra. ¿Vale? Pues estás bastante negativo y hay que darle un adelanto y un paso importante a la vida este año. En la salud, ya verás, la salud mejoras cuando tengas una estabilidad buena y una estabilidad laboral que tú deseas y que tú persigues. Y eso se consigue, pues, con trabajos, con temas, hablando, mirando, y ante todo, limpiando de toda la porquería que tú tienes encima. ¿Vale? Pues vamos a mirar cuáles son los números de la suerte para los diferentes signos del zodíaco. Los números de la suerte son esos números que nosotros, como repito, todos los domingos, son números en los cuales nosotros nos acercamos, jugamos con ellos, porque están destinados a través de las bifurcaciones y de los estiles astrológicos en cada uno de los signos del zodíaco. El día 20 de este mes ya empieza la primavera, dentro de unos días. La primavera, el cambio de estación. Hasta ahí todo correcto. Empieza el cambio de estación, el día 20. Hay una poca diferencia en el horario porque estamos en el bisiesto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces empieza la primavera y el sol, el sol en el círculo, ese círculo que veis ahí en la pantalla, detrás, el sol se pone en esa esquinita donde está el signo de Aries. Y ahí tiene que estar desde el 20 al 21 o 20 de abril. Vamos a mirar cuáles son los números de la suerte para esta semana. Esta semana, desde hoy al próximo domingo. Los que han nacido bajo el signo de Aries están de suerte en el 1 y en el 7. Para los nacidos bajo el signo de Tauro están de suerte en el 9 y en el 4. Para Géminis en el 3 y en el 0. Para Cáncer en el 5 y en el 6. Leo, el 2 y el 1. Libra, perdona, Virgo, el 4 y el 9. Libra, el 0 y el 8. Los nacidos bajo el signo de Escorpio están de suerte en el 3 y en el 2. Sagitario, el 0 y el 7. Capricornio, el 5 y el 9. Acuario, el 4 y el 3. Y los nacidos bajo el signo de Piscis en el número 7 y en el número 1. Y hablando de números, ya lo sabéis. Es el 6, 4, 9, 80, 92, 94. Ese número también es de la suerte. Porque marcando ese número podéis hablar conmigo. No es que sea una suerte hablar conmigo. Es que os ha tocado vivir en una época en que marcando un número podemos hablar con el otro lado del planeta. Vamos a contestar aquí a una persona que me dice que Manuel, sueño, que me llaman. Me están llamando, que me están llamando. Y en ese momento despierto. Y me pongo nerviosa, me pongo alterada. Muy bien. Significa que alguien se está oponiendo a lo que tú estás soñando. Porque hay una especie de sueños que aunque tú no los recuerdes, pues forman parte del subconsciente que está trabajando. La mente no trabaja nunca. Si algún día dejáramos de pensar o de soñar, porque estamos soñando, aunque nosotros... Esta noche no soñé con nadie. Sí, y la mente ha estado funcionando. El día que deje de funcionar la mente, pues nos moriremos. No se puede estar la mente sin funcionar ni un momento ni un segundo. Soñar, que te llaman y yo despierto. Significa que alguien que estás se está oponiendo a esos sueños que tú estás teniendo. Y que no los veas realizado. Esto significa que tus proyectos que tienes, alguien te está poniendo obstáculos. Estás soñando a lo mejor de poner un negocio, y tal, te despiertas y tal. O sea, te están poniendo un obstáculo en ese proyecto que tú tienes. Te están poniendo en tus sueños, hay un obstáculo de... No, este que no sueñen eso, te cortan el sueño. Por eso te llaman. Vale, para que no sueñes como tienes que hacerlo o como tienes que hacer ese proyecto. Es un sueño malo en que te dice que hay que cuidarse porque te están obstaculizando el sueño y el proyecto que tienes en dicho sueño. Otro sueño que nos preguntan cuál es su significado es que arde una casa. Estás soñando y te despiertas porque está ardiendo una casa. Hay dos sueños. Aquí hay un sueño que es que arde una casa y otro que arde tu casa. Que es totalmente diferente. Yo, concretamente, cuando fue lo de Valencia, pues me impresionó tanto esto que ardieron tantos edificios ahí y tal. Yo me impresioné y tal. Y de noche, pues de verdad, soñé con... Claro, estás viendo el telediario, las últimas horas de la noche, eso te queda en su consciente. Y luego forma parte de que la mente también trabaja de noche y tiene estas imágenes. Pero el sueño que me llamas tú es que arde tu casa. O sea, estás soñando y ves que tu casa está ardiendo. ¿Qué significa, Manuel? Es una situación de miedo, de estrés, de angustia que te está pasando. En estos momentos, fatura. Todo. Te está pasando, fatura. Por eso el fuego aparece en tu hogar. Hogar, donde, supuestamente, estás más cómodo o más cómoda, estás más seguro. Entonces, eso quiere decir que te está pasando, fatura. Estás tranquilo en el hogar y arde tu casa. Uy, cuidadito con el tema. Y el último sueño nos dice, soñé que iba a una boda. Hombre, ese es un sueño bonito, ¿no? Soñar que iba a una boda. Pues a mí me hubiera gustado más. Soñé que fui a una boda y que estaba sentado en un restaurante comiendo marisco. Que es lo que hice yo tantas y tantas veces a lo largo de mi vida, de vida en mi profesión de fotógrafo. Soñé que iba a una boda. Soñé que iba a una boda. Digo lo de marisco, pero lo dije por decir, porque concretamente es un alimento en que yo soy elérgico y no puedo tomarlo. Soñé que iba a una boda. Bueno, es un buen sueño y un buen presagio que tiene que ver con un momento feliz que está por venir. Y que todo lo bueno te va a venir. Vale. Te lo voy a repetir. Soñé que iba a una boda. Bueno, pues es un buen sueño y un buen presagio de que te va a venir un momento feliz y que te vendrá en un futuro momentos buenos, felices y que los proyectos esos que tú tienes se van a realizar. Soñé que fui a una boda, que no es soñar que me caso ni nada de eso, que fui a una boda de invitado o de padrino o de madrina o de lo que consideres. Pero ese es en realidad el sueño. Vamos a contestar a un Aries que dice que tiene problemas con la respiración. Tiene problemas con la respiración. ¿Cómo lo ves? Lo tiene que ver el médico. Yo no. Pero a ver lo que te dicen las cartas por ti, Aries. 28 de marzo. Pues sale una carta que es algo... Problemas con respiración. Pues es algo congénito y hereditario. Que no es nada que tengas ahora ya de novedad. Que puede ser, por lo que tú quieres saber, por lo cual, y me imagino, que quieres saber si esto tiene arreglo o tiene curación. De momento vas a continuar como está. Porque salen las espadas y sale el 3D. Que le está dando la espada a la realidad. Esto quiere decir que esto es algo que llevas padeciendo de mucho tiempo. Que no es de... Tengo problemas de respiración. Esto lo tiene siempre. Lo has tenido siempre. Las cartas... No, esto tienes que ponerte en manos de un facultativo. Lo primero que va a hacer es mandarte adelgazar. Porque aquí sale la carta de la obesidad. 3, 4, 5. Y seguir los tratamientos. Y posiblemente tengas que operarte. Pero esto te lo tienen que decir los facultativos de medicina. Las cartas te dan una orientación de la nariz. De la respiración que tienes ahí. Pero esto ya lo deberías de tener hecho. Porque tú naciste con este defecto. No sé cómo te das cuenta ahora, querido amigo. De que tienes... Bueno, también te puedes dar cuenta ahora. Porque a medida que nos vamos haciendo mayores. Tú has nacido en el año 63. Según me dices, en el 63. Bueno, pues tienes... Naciste en el 63. Pues tienes... Tienes 63 años, claro. No tienes... Bueno, tengas los que tengas. No sé echar la cuenta ahora. Porque está pendiente de alguna cosa. Roncas mucho. Esto es de Delta Víkena Salta. Lo tienes que operar, ¿eh? Sí, 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 sí. Tienes que operarte... Sí. Sale operación. Pero ya te digo. Cartas orientativas. Cartas orientativas. No sé, esto te lo tiene que decir el médico. Y te lo tiene que decir... Te lo tiene que decir el especialista. Porque las cartas solamente te dicen que... Que bueno, que sí, que debes de operarte. Las cartas te recomiendan que debes de operarte. Soy del signo de Virgo. Y quería saber si encontraré el amor. Con el amor que hay por ahí. Con lo difícil que es, ¿verdad? Pues soy del signo de Virgo. Y quería saber si encontraré el amor. Llevo de tener un mal de ojo. Porque... Porque... Me duran poco. Ahora conocí a una persona que trabaja en... Vamos a dejar el nombre. Que trabaja y llevo un mes con esta persona. Como lo ves, es del signo de Acuario. Yo soy Virgo. Virgo, Virgo. Bueno, por los signos no hay ningún tipo de problema. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para que te funcione las relaciones que no te funcionen, hay que ceder. Así de claro. Hay que ceder. No es bla, 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 bla. Y decir lo que tú quieres. Y luego eso. Hay que oír a la otra persona. Hay que dialogar. Hay que conversar. Y hay que intentar llegar a acuerdos. Aquí tú eres de un signo un poquito autoritario. Y das también con este signo. Que también es un poquito... Entonces chocáis los dos. Esta relación tiene poca pareja también. O cambias el modo superandi. Del cariño, del afecto, del amor. Sí, al principio todo es muy bonito. Pero ya cuando pasan un mes, dos meses, otros meses. Sale la carta de la rotura. Tienes que cambiar la forma de ver las cosas. Tú, perdona un momento. Discúlpame. Eres una persona... No te quiero molestar. Muy resentida. Tú vienes de dos matrimonios aquí que aparecen. Con hijos y con dificultades. Con malos tratos psicológicos y malos tratos físicos. Entonces, en todas las personas que tú quieres conocer, ves ahí al enemigo de quien te ha maltratado. Y así no se puede continuar por la vida. No todos somos maltratadores. Ni todos somos santos. Claro que no. Hay que buscar la persona que por lo menos te quiera. Y ante todo te respeta. De momento, en cuestiones del amor, tienes los caminos cruzados. Ni vas para adelante, ni vas para atrás. Ni pinchas, ni cortas, ni arro, ni shock. E incluso sale la carta del demonio. Es como si te tuvieran atado ahí. Y es una persona de una pareja anterior a la que tú has vivido. Perdona, no tienes suerte en el amor. Pero no tienes suerte en el amor. Una por tu carácter también. Pero ese carácter se ha ido. Ha ido creando. Lo has ido moldeando a tu manera. Despreciando. Ahora domino yo la situación. No va a ser como antes. No. Todos no somos iguales. Hay que ceder. Hay que hablar. Hay que dialogar. Hay que conversar. Y conocer a las otras personas. No llevar. No me vuelve a pasar. Yo impongo. No, usted no tiene por qué imponer nada. Por eso es el fracaso que tienes en lo sentimental, en lo afectivo, en lo de pareja. De momento, mientras... Llámame. Llámame y hablamos. Porque... Llámame y hablamos. Que te voy a dar unos consejos. No consejos míos. Es que yo no soy quien para dar consejos. Tendría que aplicarlos todos a mí. Pero bueno. Lo que dicen las cartas y la norma a seguir para que haya un buen final. Y vamos a contestar ya al último. Al último, al último, que es del sino de Géminis. A ver qué nos dice. Porque nos pregunta. Géminis. Tengo unas oposiciones para... Trabajo en la sanidad. Y tengo unas oposiciones para el mes de mayo. Para el mes de marzo. Estamos en marzo. Abril, mayo. Sí. Para el mes de marzo. ¿Tú crees que las aprobaré? Y si las apruebo, me mantengo en el sitio donde estoy. Vamos a ver. Bien, 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 bien. Tengo la fecha de nacimiento. Ahí. El 3 de mayo. Es en el mayo. Tras, tras, tras. Antes se cantaban los mayos cuando yo era niño por la calle. Eso ya desapareció todo. Qué bonito era. Se hacían unos mayos y se iban cantando el mayo. 3, 4, 5. Pues tú no vas a cantar en mayo. Vas a llorar. Porque vas a suspender. Que no te preocupes. Sale carta de suspenso. Sale carta de suspenso. Pero sale carta... Espera, vayamos por partes. De suspenso... A ver. Salen dos cartas. De suspenso y aprobación. A ver cómo se contradice esto. Porque la primera es de suspenso y la segunda es de aprobación. Te he revuelto. Tienes todo. 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, en primer lugar no te sale carta de... En la primera tirada de arriba no te sale carta de que vayas a suspender. No te sale carta de que te trasladen de sitio. De momento sigues ahí con la categoría que tienes. Después tienes unas oposiciones en mayo. En esto sale carta de suspenso. Lo que vas a presentarte sale carta de suspenso. Y haces unas pruebas dentro del mismo organismo. Lo que vas a examinar te vas a suspender. Pero vas a hacer unas pruebas dentro del mismo organismo para una pequeña especialidad. Eso sí vas a aprobarlo. O sea que me salía aprobado y suspenso. Vale. Esa opción quiero aprobar que me asciendan... Vamos a ver. Vamos a ver en el ejército. Soy sargento. Sargento primero. Vale. Eso no lo apruebas. Eso no lo vas a aprobar. Espero estarme explicando. Pero si vas a aprobar que como sargento te nombren encargado de acá el departamento. Eso sí. Vale. O sea que te salen las cartas. Una de cal y otra de arena. Que no sé si es así lo correcto. El dicho es una de cal y otra de arena. Pero si le echas cal y arena una de cada debe de salir un churro. Vamos a mirar cómo nos va a ir esta semana el horóscopo. Los nacidos bajo el sino de Aries. 21 de marzo, 20 de abril. El día 20 ya os empieza ahí una locura. Porque el día 20 está el sol ahí con toda la fuerza. Es un mes para tomar decisiones. 21 de marzo, 20 de abril. La salud Aries es muy buena. Hoy preferirás dedicarte más tiempo a disfrutar de la vida. Me estoy refiriendo a la semana. En el amor no te compliques la existencia. O sea, lleva las cosas bien porque veo que por la pareja va a haber pinchazos. ¿Entendiste? O sea, que no te compliques. Deja, pasa, pasa del rollo y listo. Pero del resto, dedícale más tiempo a salir un poquito, a disfrutar de la vida. Pero no oír lo que te está diciendo la pareja. Que a lo mejor intenta meterse así contigo en algún tema. Olvídate. Vale, pasa de ello. Tauro, evita ante todo la contaminación. Porque, aunque vivimos en un pueblo que no hay contaminación ninguna. ¿Qué contaminación va a haber? Hasta los coches que había no se pueden circular. Fíjate, tú, están cortadas todas las calles. Pero bueno, nos dice, claro, no se ha hecho para cerrar. Está hecho el horóscopo para todos los taurus. Evita la contaminación. No te hagas ilusiones respecto a ese posible trabajo. No te hagas ilusiones. Es demasiado pronto para ello. En el amor te vas a sentir afortunado. Vas a ver ahí un detalle que te vas a sentir afortunado. Pero el trabajo, va inolvidando, que no viene de momento eso. Géminis. En esta jornada de trabajo no te llamará demasiado la atención. Esta jornada. Ni fun ni fa. Sentirás dudas a los sentimientos de esa persona con la que estás. Cáncer. La salud bastante buena. Obtendrás grandes éxitos sociales y profesionales. Ninguna complicación en el tema sentimental. Pero posibles gastos que nos van a sacar un poquito de las cuentas. Leo. Es probable que establezcas contacto con una persona que te va a abrir los ojos sobre tu futuro profesional. Escúchala. Podrías encontrar otro amor. Nada más. Así. Escúchalo y interprétalo como quieras. Podrías encontrar otro amor. Virgo. Salud muy buena. Serás muy afortunado en las cuestiones financieras y profesionales. En el amor te sentirás más cómodo. Libra. Dolor de muelas. Dolor de encías. Dolor de boca. Tener que ir al dentista. Al odontólogo. Algo ahí te pasa. Inseguro y flutuante. Tendrás pequeñas dificultades en el trabajo. Esta semana es un día propicio para o encontrar pareja o sentar las bases de lo que quieres y de lo que pretendes con la pareja que tienes. Que no vaya a ser que tu pareja también esté diciendo todo. Cuidado. Hay que saber escuchar y también saber oír y hay que también saber expresarte. Escorpio. Altivarse en la salud esta semana. Cuidadito. No pasa nada. Pero hay que cuidarse días. En esta semana es excelente para todo lo relacionado con el trabajo. Pero no te pases trabajando que te puede también afectar a la salud. Habrá problemas familiares algunos y también de pareja. Cuidadito. Que escorpio esta semana viene ahí con mar de fondo. Fuerza 9. Como dicen los de mi pueblo. Sagitario. Salud regular. Estarás muy dispuesto a asumir tus responsabilidades y evolucionarlas rápidamente. Sal un poquito más con tu pareja e intenta olvidarte de estas cosas que te están pasando. Dar una vuelta, tomar un café, salir, moverte un poquito más por esos problemitos que tú sabemos y los afecta a los nacidos bajo el signo de fuego. A estos sagitarios disípate un poco por ahí. ¿Vale? Capricornio. Salud buena. Muéstrate audaz si deseas triunfar en el trabajo. Estos días, concretamente martes y miércoles vas a tener muchas satisfacciones en el amor. Acuario. Salud excelente. No te dejes engañar por falsas promesas y no pienses en cambiar de trabajo. Podrás confiar en tu pareja y en sus socios. Y por último, pistis. Evita las comidas copiosas. Vas a estar muy trabajador y lleno de vitalidad. Confía en la fidelidad de esa persona con la que estás. Con esa persona que quieres y aunque tengas dudas, a ti también te quiere. 649-8092-94. Ese es mi número de teléfono que, una vez más, infinidad de gracias por haber confiado en mí, por estar confiando en mí, por estarme llamando, por estarme haciendo esas preguntas. Muchas, infinidad de gracias por estarme viendo también en este momento. Vamos a pedirle a San Patricio que nos libre de esas adversidades y nada más. Que sean muy felices. Nos vemos el próximo domingo aquí, en Televisión de Ferrol, a esta hora de la noche aproximadamente. Pásenlo bien y disfruten. Gracias por ver el próximo domingo.